En la otra parte, cuando ella ya comienza a preguntarle por los etnocaceristas que están vinculados en el asesinato de policías y que purgaron condena, miren cómo aparece esta mujer con la cabecita blanca. Llega la hada madrina, llega con sus alas a escuchar todo. Porque estoy atenta, ¿no? Yo estoy aquí para salvarlo, para chalequearlo. ¿A quién? No te necesita a ti, amiga, para que lo chalequeza, por cierto. La amenaza es él, no otros. Como dice la señora, le dice, va a ser una campaña durísima, violenta. Él es pueblo duro y violento acá, asesino de policía sentenciado por sangre. Aparece esta mujer y esta mujer se llama Pilar Roca. Pilar Roca es una profesora de la inteligencia cubana infiltrada en el mundo del cine y la conozco bien. Y me asombra que ahora apareciera públicamente ya abrazar a Antauro como si fuera su hijastro, su hijito, su vástago, no sé. Lo ve huérfano quizá y quiere ser su abuela. Pero el punto es que es muy inteligente. Ella fue esposa del cineasta muy conocido, Federico García, que murió. El autor de la película Tupac Amaro. Ella enseña en el Centro Cultural de la Católica. Enseña en la Universidad Católica y es muy aplaudida, famosa. Y siempre habla maravillas de Cuba, de Venezuela. Ahí está la presencia socialista. Y aquí está materializada en la presencia de ella, en el cuerpo de esta mujer, en las ideas de cómo hacer que Antauro aparezca como un héroe en la dialéctica, en la narrativa criminal. ¡No hay! ¡No hay!